Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Blancos o negros, judíos o gentiles, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así, queremos hacer felices a los demás, no queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, y la tierra buena es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas, ha levantado barreras de odio y nos ha empujado hacia las miserias y matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos ha dejado en la necesidad. El conocimiento nos ha hecho cínicos, la inteligencia, duros y secos. Pensamos mucho y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta, se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos, exige bondad humana. Nos exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo, millones de seres en todo el mundo me escuchan. Millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que esclaviza y tortura a los hombres y encarcelan a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no se desesperen. La desdicha que padecemos ahora no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los dictadores caerán. Y el poder que se le quitó al pueblo se reintegrará en el pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no se entreguen a esos hombres que los esclavizan, reglamentan sus vidas, les dicen qué hacer, qué pensar, qué decir, qué sentir. Les barren el cerebro, los ceban, los tratan como ganado, como carne de cañón. No se entreguen a esos individuos inhumanos, hombres máquinas, con corazones y cerebro de máquinas. Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres. Llevan el amor de la humanidad en sus corazones, no el odio, porque solo los que no aman, odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchen por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios no está en un solo hombre ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres. Ustedes, los hombres, tienen el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, el poder de hacer de esta vida libre y hermosa una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, usemos ese poder uniéndonos todos. Luchemos por un mundo libre, noble y digno, que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud, un futuro y a la vejez seguridad. Pero bajo la promesa de estas cosas, las fieras subieron al poder. Pero nos mintieron, no han cumplido sus promesas y no las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad esas promesas. Todos a liberar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia y el progreso nos conduzcan a la libertad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos!